Póster de Oz, nuevo trailer de Hey Joe y Martin Lawrence terminará la saga de Los Juegos del Hambre. ¡Bienvenidos a J Televisión! Póster de la película Oz, película dirigida por Sam Raimi y protagonizada por James Franco, que era Harry Osborn en Spider-Man. En el póster podemos ver a la típica bruja de cuento, que es de color verde y tiene su sombrero picudo, paseando por ahí. También podemos ver un poco al lado un árbol con cara ahí de malvado o algo así. Y un paisaje muy al estilo de Avatar, muy espectacular. Además me parece muy curioso el árbol ese que sigue en la montaña y no hay más espacio. Está bastante curioso este póster. Nuevo trailer de Hey Joe, Relachachon, Contraataque o La Venganza. Que en este trailer no muestra casi nada nuevo. La mayor parte ya lo vimos en los demás trailers. La gran baza de esta película será que veremos a Bruce Willis y a The Rock hablando. Que Bruce Willis es un fuera de serie y The Rock no es un principiante, pero tampoco lleva demasiado tiempo y parece que seguirá lo bastante. Así que es una forma de decir de paso el testigo. La tercera y cuarta parte de Los Juegos del Hambre, Los Juegos del Hambre sin Sajo, parte 1 y parte 2, la dirigirá Francis Lawrence, que también dirige la segunda parte, En Llamas. Francis Lawrence es conocido por hacer muchos vídeos musicales y la película de Soy Leyenda y Constantine. Así que antes de juzgar si será un buen director para el final de la saga, tendremos que esperar a ver En Llamas. Para más noticias de cine suscríbete al canal y ¡alégrame el día!